Mucho cuidado que el ladrón del alambre está haciendo de las suyas en negocios de la ciudad. Esta es la modalidad que viene utilizando este delincuente que con un alambre como este llega tranquilamente y con gran facilidad a abiertos cerraduras de negocios en varios barrios de Barranca Bermeja. Esta situación, por ejemplo, sucedió el pasado sábado en el barrio Colombia. El hombre primero inspecciona la cerradura, se asegura de que nadie esté al interior del establecimiento y luego ingresa para robar. Lo mismo hizo el pasado lunes en el barrio Pueblo Nuevo, en un restaurante que abre por las noches y este hombre, temprano en la mañana, verificando que el negocio estuviera solo, también ingresó e hizo de las suyas. Y este robo es el más reciente. Lo hizo en horas de la noche en zona residencial del barrio Galán. Llegó hasta este establecimiento comercial y de igual manera, con gran facilidad, ingresó y robó dinero de la caja registradora. Contrario a otros casos, el hombre no luce como habitante de calle y se ve experto en la manipulación de este tipo de cerraduras que ha dejado afectados a varios comerciantes de Barranca Bermeja. Así que, atentos a este delincuente.